Los jugadores dicen que lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Pero para los hinchas no es lo mismo. Los gritos no quedan en la cancha. Los cantitos no quedan en la cancha. Las cargadas tampoco quedan en la cancha. Están congelados, ¿eh? Para que no pierdan la costumbre. ¿Y el pati de cancha? Nah, ahora el pati de cancha tampoco queda en la cancha. Nuevo pati de cancha. Disfrutalo donde quieras. Pati de Cancha. Tan grande como tu pasión. ¡Gracias!